Hola, mi nombre es Imadie Los Ángeles Escobar Hurtado, tengo la edad de 17 años, la carrera que yo elegí fue contabilidad, porque me gusta y porque sé que con ella puedo salir adelante. Bueno, mi familia se conforma por seis personas conmigo, ellos son mis dos hermanitos menores, mi mamá, mi papá, él es mi mamá, él es mi papá y mi hermano mayor. Mis pasatiempos favoritos son oír música, bailar, estudiar, poder cocinar y poder compartir un momento con mi familia. Bueno, le doy muchas gracias a beca.org por darnos la oportunidad de poder estudiar y a los patrocinadores que gracias a ello uno puede salir adelante y proponer sus propias metas. Gracias.